¡Suscríbete! Por lo menos Bien, ahora Alejerez Apareciendo, durmiendo la bola 40-15 Generalmente Chiuostri se va hacia adelante Y barre todo el fondo Maxi Sánchez Aunque en esta ocasión no le saliera bien Ahora la saca por tres perfectamente Alejerez Juego 1-0 para los españoles Levanta bien todo, ¿eh? ¿Cómo se ve? Sí, sobre todo por la ropa, las camisetas Al servicio Maxi Sánchez Cierra bien este punto Con esa volea de redes a la que no puede llegar Habitualmente Superman Sánchez Porque lo ve saltando de un lado a otro Rápido, está en el fondo De repente llega a la red Cuando está prendido no hay quien le frene ¡Ciuostri! ¡Cómo le apagó la luz al punto! Con esa bajada Encontrando perfectamente el hueco en el paralelo Como es Jerez Que también tiene como zona natural el medio Y luego precisamente de Alejerez Chiostri para pegarle Chiostri que se la trae Esto es juego en blanco Nos está respetando Hundió esa bolita Alejerez No la pudo en ningún momento Rocafort, Chiostri, Jerez Y Globo de Sánchez Osta por otro globo Que con el viento se envenena Y pasa a la zona de Alejerez Chiostri Jerez Jerez para cerrarlo Jerez para sacarla Por cuatro Rocafort Sánchez que no levanta Se ha bajado de pared Del malagueño Juego Dos a uno Se marchan Solada de Jerez Que entra por muy poquito Le pega, le pega, le pega Y la saca de la pista Dale Jerez que está Y que me aseguro de casi al 100% Golpear bien esa bola El globo de Rocafort Que entra por muy poquito Se le queda corto Y ahora quien falla el remate Es el español Esto es juego Esto es dos iguales En el primer set Fuera de sitio Consigue salvar esa bolita Sánchez Rocafort que le pega Se vende Buena salvada de Jerez Ahora le vuelve a pegar Maxi Pero se equivoca Aunque Alejerez Tocó red En ese último remate Rocafort con el globo Chiostri La llega a salvar a Alejerez Esa bola que se marcha Buena 15-40 Jugada por parte de Fede Chiostri Hacia la zona donde están Chiostri y Sánchez Lo que permite a Chiostri y Sánchez en este momento Tirar el globo Y que la bola les ayude un poco Porque se frene Buen punto Jerez que llega A la contra de Maxi Cayetano Aparece Chiostri 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 para confirmar El break para romper Esto es 3-2 Cualquier globo nos van a poder pasar Porque si no pueden arriesgar un poquito más Lo que comentábamos Tienen que tener cuidado Chiostri y Sánchez Han aprovechado esa dirección del viento Para poder quebrar Ahora lo van a inundar sus rivales Superman Sánchez Que aparece en este primer juego 3-2 arriba en el marcador del primer set Sánchez Busca el globo Jerez encontrando perfectamente el hueco en el paralelo Busca hundirla al medio No va a llegar Maxi Sánchez Todo vea le Jerez Sánchez Rocafort se le complica Pero consigue pasar la bola Sánchez Jerez Rocafort Entra en juego Chiostri Jerez 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 Esa bola que pica mucho Pero termina pasando Termina trayéndose Una del fondo Tiene ese pequeño movimiento Pues sí Ojo ahora el error de Fede Chiostri Rompen Y hacen contra break Sánchez El globo de Rocafort Sánchez con la bandeja Rocafort Bola al medio El bloqueo de Sánchez La contra de Rocafort Sánchez para traerse La Sánchez Llega Jerez Llega Jerez Esa bola que termina Marchándose de la pista Recuperación perfecta Sí También creo que hay que elegir Un poquito mejor el momento Jerez trabajando sobre Fede Chiostri Ahora busca sacarla por tres Sale Chiostri Que no la consigue recuperar Por muy poco Esto es 40-0 Igual había llegado tan cómodo Que quiere hacer una bola Súper ganadora Rocafort Chiostri Llega Jerez Y luego de Sánchez Lo repite ahora Rocafort Va a dejar que bote la bola La pone con calma Otra vez Rocafort Sánchez Bola muy fina Hacia el cruzado Y ahora se queda Esa bajada de Maxi Sánchez Juego en blanco Para los españoles Un factor importante También ha aparecido Como portaponista El viento Ese globo que entra Por muy poquito Ale Jerez La salva Sánchez Ale Jerez con todo La bola que pega en la verja La recupera Chiostri La recupera Fede Chiostri No Con la oportunidad de casi decidir El primer set Ojo Que no le pasa factura psicológicamente Que buena majada De Maxi Sánchez A los pies de Mira pues en cuanto a Winners parecido 14 ganadores Para la dupla española Y 13 para la argentina Sin embargo El doble de errores No forzados de Sánchez Y de Chiostri Último punto 15-0 Rocafort Cerrando ahora Perfectamente No la están aprovechando ahora E irte al otro lado Con toda la presión De salvar tu saque Y encima Con la facilidad De tus rivales De quebrar ahí No es lo ideal Que bien hundió Cayetano Rocafort Esa pelotita 6-5 Y saque Sánchez Que va a dejar Botar esa bola Quiere cerrar el punto Se vende Aparece Rocafort Para recuperar el remate Pide disculpas Enseguida Incluso una bola rápida Pero que no subiera El globo de Rocafort Sánchez Rocafort Sánchez Rocafort Que la pone en juego Todo pasando Por el jugador De 29 años Chiostri Jerez Chiostri Jerez Chiostri No va a llegar No va a llegar Alejerez Todo de Fede Chiostri 15 iguales Todo de Sánchez Y Chiostri De momento Están bastante frustrados Dos bolas de set Todavía tienen por delante Los españoles Esa bolita que pasa Bola al medio de Rocafort Sánchez Interviene Jerez Con otra bola al medio El globo de Sánchez Rocafort Chiostri Rocafort Se marcha Se marcha Se marcha Se marcha la bola De Maxi Sánchez Atención Porque salta la sorpresa En el nuevo Alcántara 6-4 Ganan el primer set Alejerez Y Cayetano Rocafort Rocafort Sánchez Que bien se ha cruzado Ahora Maxi Sánchez Acelerando el punto Cuando tocaba Con esa volea Rocafort Y le permite A Maxi Sánchez Atacar el medio Le pega a Jerez La quiere sacar por 3 Llega Chiostri Jerez para matarla Aparece Sánchez Jerez con todo Esa bola que sale Esa bola que se la paga La trae Alejerez Que está Insuperable En absoluto El viento Que sigue presente Alejerez Otra vez para pegarle Ahora se termina vendiendo Llega Maxi Sánchez Para recuperar Los 30 iguales Va a llegar Jerez Chiostri Jerez Sánchez con el globo Queda encambiado Sánchez Chiostri Para que cierre Para que cierre Ahora el punto Fede Chiostri Bien trabajado Por la pareja argentina Jerez para traerse La Jerez Que no falla Rocafort Que deja que vote Toma la iniciativa Del punto Con esa bolita Al medio Rocafort subiendo Sánchez Rocafort Sobre Chiostri Uy lo piso La recuperación de Chiostri Y dándose la media vuelta Al globo que se le complica A Jerez Superman Sánchez Que termina tirando Ese remate al cristal Y que de milagro Es el más experimentado El veterano de la pareja Le aporta un poquito De calma De cabeza Al partido Y también de punto Uy que resto Ahora de Rocafort Que entra perfectamente Encontrando el ángulo Globo de Chiostri Rocafort Elige cargar Sobre el cruzado Busca la bola Al medio Sánchez Todo sobre Cayetano Rocafort Sánchez Rocafort Chiostri Ale Jerez Se quedan cambiados Sánchez Chiostri Ese globo Que se marcha Por muy poco Pero se marcha Esto es juego Esto es 3 a 0 Pede Chiostri Con la dejada Llega Rocafort Acelera ahora Sobre Jerez Sánchez Globo ahora De Maxi Sánchez Rocafort Que lo va a atacar Aunque decide amagar Chiostri que se cruza Rocafort Esa bola Que se va al cristal Juego Sacan adelante Me cuesta verlo Porque en todo el partido Suman 6 errores No faltaron nada más Jerez y Rocafort Y mira Nuevamente Buen remate La frustración Del otro lado Hay cosas que no cambian Jerez para traérsela Se vende Y la recuperación De Maxi Sánchez Cambiar el partido En ese último punto Lo va a decidir El punto de oro Rocafort Se queda la bola corta La recuperación De Chiostri No va a pasar No va a pasar Esa bola Enorme Ahora Rocafort Sánchez Al campo de los argentinos Esto es 15 iguales Sánchez Globo de Rocafort Qué bolón ahora De Fede Chiostri Hacía mucho que no le veíamos soltar la magia Incluso algún fallo Y por qué no un break Ahora error de calle Rocafort Esto es break Esto es juego Para Sánchez Chiostri A tan solo 3 puntos Jerez y Rocafort De ganar el partido Qué bolón ahora De Federico Chiostri Está encontrando ahora Los cuartos de final Buena bola de Chiostri Todo de Chiostri La bola de Maxi al medio Sánchez Rocafort Quería cruzarse Chiostri Le pega Sánchez Le pega Sánchez Se la trae Superman Sánchez Tenta iguales En busca de la primera bola De partido de los españoles Se vende Llega Rocafort La contra de Sánchez Jerez para cerrar Jerez que la saca por 3 La recupera Ahora sí que sí Maxi Sánchez El globo de Rocafort Maxi Sánchez Rocafort Sánchez Rocafort Se le queda Se le queda en la red Atención Porque puede cambiar Mucho el partido Esto es Inesperado de Jerez Y de Rocafort Y ojo Que igual Este partido No ha dicho Su última palabra Sánchez Rocafort Para traerse La Rocafort Que se la trae 15-0 Remate Puridad El globo de Maxi Sánchez Que se marcha Punto gratis No es momento Maxi 30-0 A solo 2 La rabia De Fedech Estría Niega Con la cabeza Esos restos De Maxi Sánchez Que en momentos Clave Les están pesando Mucho Cerró perfectamente Ahora Ale Jerez Con esa bola Al cuerpo Rocafort Para cerrarlo Rocafort Para traérsela Cayetano Rocafort Y Ale Jerez Que dan La primera Gran sorpresa Del Marbella Master Eliminando A los argentinos A la pareja Número 7 Maxi Sánchez Y Fede Chiostri Venciendo En dos sets Por 6-4 6-3